Yo tengo un gallo que canta bueno Ese guajirito es para mí, trae entre las manos una flor Dándome la prueba de su amor, que sabe querer y con frenesí Yo tengo un gallo que canta bueno, yo tengo un gallo que canta bien Y si tu gallo canta que es bueno, mi gallo es bueno y canta también Y si tu gallo canta que es bueno, mi gallo es bueno y canta también Cuando me guajirito baila el son, yo me paro de mitad murete Con su ballavera y su machete a bailar sabroso como el rum Yo tengo un gallo que canta bueno, yo tengo un gallo que canta bien Y si tu gallo canta que es bueno, mi gallo es bueno y canta también Y si tu gallo canta que es bueno, mi gallo es bueno y canta también Ole lo ley, 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 ole lo ley Yo tengo un gallo que canta bueno, yo tengo un gallo que canta bien Y si tu gallo canta que es bueno, mi gallo es bueno y canta también Y si tu gallo canta que es bueno, mi gallo es bueno y canta también Ole lo ley, 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 ole lo ley Lo que más me gusta de su amor es que quiere mucho a mi mamá Yo tengo un gallo que canta bueno, yo tengo un gallo que canta bien Y si tu gallo canta que es bueno, mi gallo es bueno y canta también Y si tu gallo canta que es bueno, mi gallo es bueno y canta también Gracias por ver el video